hola amigos por trim bienvenidos a la previa entre universitario deportes e independiente del valle en este vídeo veremos cómo vienen ambos equipos las posibles alineaciones y el favorito en las apuestas para ver a qué metemos el billete y nos da un buen red económico bajo todo esto vamos a empezar diciendo que es un partido que se juega este martes 18 de mayo a las 7 y 30 de la noche hora peruana en el estadio monumental de até donde universitario deportes juega contra independiente del valle partido válido por la quinta jornada del grupo a de la copa libertadores 2021 el club merengue que viene a empatar contra el ayacucho fútbol club en la liga 1 dejando un sabor a la heroica viene motivado por este partido de hecho la u viene en el mejor momento en lo que va el año y con aún chances matemáticas de clasificar octavo de final de torneo hasta cuando hace menos de un mes los fanáticos de la u pedían la cabeza de comiso y varios otros jugadores no me pregunto dónde estarán esos sujetos deben estar a escondidos en su cueva al igual que muchos otros periodistas que también decían lo mismo tampoco defiendo comiso pero mover las aguas sin analizar en fin la cosa es que la u se juega un partido clave en la libertadores pero los ecuatorianos vienen con el mismo objetivo más bien su rival directo no son los cremas siendo los argentinos del defensa y justicia en este grupo que es de la muerte donde ya se clasificaron los brasileños del palmeiras pero luego los tres tienen posibilidades obviamente los cremas tienen ínfimas posibilidades pero soñar no cuesta nada y de seguro los hinchas merengues no permitirán que les rompan esa pompa de jabón dicho esto si revisamos las apuestas traías por nuestros amigos de culvert la mejor casa de apuestas del mundo que vino al perú con tu inscripción hoy día ingresa al sorteo una camiseta del canal además duplica tu dinero con el bono de bienvenida por solamente registrarte le dejo el link de inscripción en la descripción de este vídeo y también el comentario fijado culvert la nueva casa de apuestas que vino con todo al perú dicho esto gracias a las mejores cotas de culvert vemos que como se sospechaba el independiente del valle es ampliamente favorito frente a los cremas así que los verdaderos hinchas de la u y todos esos fanáticos con camiseta merengue esos que no permiten que les dieran nada a su equipo esos de seguro le meterán todo el bono universal a universitario y ganarán un buen rédito económico por ahí si te sobró el sencillo del taxi con 10 lucitas a conciencia podrías sacar hasta cinco veces tu inversión aunque si le vas que habrán más de dos goles también podría ser ahora si revisamos la racha con la que vienen ambos equipos veremos que los ecuatorianos están con tres victorias y dos derrotas la última contra el palmeras en ecuador mientras que la u viene con dos victorias una derrota y un empate por lo que diríamos que hay cierta paridad aunque hay que recordar que los puntos sacados en la ley ecuatoriana nos guste o no valen más que los sacados en la peruana pero bueno así están las cosas como ya sabrán también no hay mucho historial entre independiente del valle y la u pero si podemos decir que este equipo norteño la última vez que piso suelo peruano por un torneo oficial fue en la victoria por la fase previa de la libertadores del 2017 cuando le ganaron por 1-0 al deportivo municipal una serie que le ganaron los ecuatorianos o sea no hace mucho pero si queremos ver la última victoria de los merengues contra un equipo ecuatoriano en cualquier competición continental tendríamos que irnos hasta la fase de grupos de la antigua copa libertadores de 1994 cuando ganamos por 2 a 1 al emelec de guayaquil o sea hace 27 años atrás la cosa no pinta nada bien pero como decía el cuto la fe la fe los más lindo de la vida y en estos casos donde las posibilidades escapan de nuestras capacidades aquí si le metemos toda tu y tita la fe porque al final es lo último que se pierde y por allí si los astros se alinean y los dioses del fútbol peruanos y apiadan de nosotros quién sabe la u podría sacar la victoria pero que me está afectando el guantelete ahora si vamos a las posibles alineaciones del independiente del valle en el arco iría wellington ramírez este juanil portero la verdad lo estaba haciendo muy bien así que aquí estaría en la defensa de tres que faltaría el técnico independiente estaría anthony landasuri por la parte derecha richard shunke el argentino por el medio y por la parte izquierda william pacho acá obviamente el que da toda la veteranía es el argentino shunke aunque los dos tanto landasuri como pacho también son unas balas yendo hacia la parte de arriba ahora si vamos al medio campo encontraríamos un tridente en la primera línea volantes formado por cristian pillerano en la parte central lorenzo farabelli en la parte izquierda y pedro vite en la parte derecha aunque sabemos muy bien que acá el volante tapón es pillerano que prácticamente se queda con la defensa armando una línea de cuatro y por y farabelli y vite se van a más adelante y coordinan con los carreros que en este caso serían josé urtado por la parte derecha y john sánchez por la parte izquierda si los stoppera atrás unas balas esto acaso unas locomotoras tuvieron a mal traer la u el partido en ecuador ya ni qué decir lo de arriba en este caso ya con murillo incluso ha sido seleccionado la selección cotariana y cristian el titi ortiz que también conocido nuestro porque estuvo en el sporting cristal hasta el 2020 así que este equipo cotariano se las trae y seguramente va a querer ganar en lima ahora si vamos a las posibles alineaciones de universitario en el arco iría josé carval acá no puede faltar el capitán crema fue clave en el partido pasado para sacar si quiere el empate si vamos a la defensa de tres que armaría comiso por la parte derecha estaría a leonardo rugel en el centro estaría a ferrico alonso y en el niño quina por la parte izquierda seguramente tendrán bastante trabajo y esperemos que en las pelotas paradas coordinen bastante bien porque ese es el flagelo de la u si vamos al medio campo encontramos como carrileros por la parte derecha a aldo corso y por la izquierda podría entrar ahí luis urruti aunque dependiendo de lo que diga comiso si es que quiere algún jugador más defensivo o más ofensivo podría valer acá si vamos a la recuperación estaría armando alfajeme junto con gerson barreto aunque también podría meter acá otro jugador como guarderas o en todo caso posicionarlo en vez de hernán novic que pareciera que va a arrancar este encuentro ya que el partido por liga 1 de la cien de semana no va a estar acá así que supongo que pensando en que tiene que sacar la victoria sí o sí lo pondría novic que parece que es el de mejor rendimiento en el universitario y más arriba estaría alberto quintero con media punta y alex valera como delantero neto aunque también se vocea que podría estar en su gutierrez o sea con respecto a la u si hay bastantes sombras y hay muy pocas cosas claras así que esperemos que por el amor de dios ya saque un resultado positivo porque ya son 23 partidos sin que un equipo peruano gane en esta competición continental así que esperemos que ahora sí lo haga la u o el cristal el día de mañana la cosa que rezaremos porque los dioses del fútbol peruano nos regalen una victoria no se olviden a mí de sportrim que estamos llevándoles la liga 1 la liga 2 la copa perú partido la selección peruana los resúmenes de la fecha las previas los noticieros que tanto les gusta porque están en el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau